Vamos a ir a la Liga Santa Fecina porque jugó el fin de semana la Liga Santa Fecina, hubo resultados entre Nobleza, entre La Perla, entre la lluvia de Candiotti, ¿sabés a quién nos saludamos? Sí, a Manu Ayala. Hola Manu, buen día. Vamos a hablar de lo que ha dejado Liga Santa Fecina de Fútbol el fin de semana porque se ha jugado la fecha número 14 en primera división de este torneo de apertura Ernesto Lito Brignone. El día sábado, Nobleza en su cancha recibió a los canarios, se fue a derrota para el conjunto de la Vizcachera por 3 a 1. Los goles para el conjunto de los canarios fueron convertidos a través de Amir Navarro, Fernando Coronel y Laureano Ojeda para el conjunto de la Vizcachera, convirtió Cristian Ortiz. También se jugó el clásico regional en Recreo Sur, lo ganaba Juventud Unida de Candiotti con gol de Francisco Serrano y lo dio vuelta a la Perla del Oeste, Nicolás Capelletti y Joel Abraham para darle la victoria al equipo del flaco Tobaldo. El resto de los partidos, Unión Vecinal Galvez igualaron 1 a 1, la victoria de Colón 3 a 1 ante Atenas, Independiente y Cosmos no se sacaron ventajas. La victoria como visitante de Gimnasia 1 a 0 sobre Números, Ateneo Inmaculada cayó como local en manos de Pucará. San Justino 4 a 1 le ganó al Náutico el que ya el día miércoles se jugó este partido y la victoria de Colón de San Justo 2 a 0 sobre Esportivo de Guadalupe. Vamos a repasar las posiciones porque lo tenemos ubicado a San Justino con 40 puntos, Colón de Santa Fe con 31, Colón de San Justo tiene 30, el Quillá 29, Independiente 24, mismo puntaje para Gimnasia, La Perla 1L 22, Ciclón Norte 21, La Salle Ciclón Racing 20, más abajo aparece Ateneo con 19, Juventud Unida de Candiotti, Noblece y Cosmos tienen 17, más abajo aparece Unión, Bucará, Vecinalga y Los Canarios, Números y Atenas y último cerrando la tabla de posiciones lo tenemos a Esportivo Guadalupe.